Me he agradecido de ti Señor por lo que hiciste con tu amor Me has transformado con tu perdón, yo te agradezco mi Salvador Cambiaste mi pene y mi dolor, la tristeza y la amargura, mi llanto y mi dolor Aleluya Yo quisiera leer un verso, unos versos de la Palabra del Señor Que lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 7 El versículo 14, nos dice la Palabra del Señor Leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Tenemos en manos Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14 En adelante, dice la Palabra Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado Y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré Que dice, que dice, su tierra Algo muy importante está diciendo aquí hermanos Si el pueblo del Señor, día conmigo nosotros Si nosotros, nos humillamos delante del Señor Amén Si nos humillamos delante del Señor Aquí dice la Palabra Si mi pueblo se humillare, sobre los cuales mi nombre es invocado Y oran en este lugar Y buscan mi rostro Y dice, y si se convierten de verdad De cualquier mal camino que podamos haber andado Entonces Vean conmigo, entonces Aleluya Que dice el Señor Yo oiré desde los cielos Perdonaré todos sus pecados Y sanaré su tierra Porque hermano Que la ciudad de Pasto Sea bendecida Depende del pueblo de Dios Amén Cuantos queremos que Pasto sea bendecido Yo, yo quiero que Pasto sea bendecido hermano Una ciudad bendecida es una ciudad próspera Es una ciudad donde la delincuencia baja Donde, donde los vicios comienzan a desaparecer Donde las malas costumbres Ya, ya no, ya no, ya no, ya no se, ya no se las ven La gente comienza a prosperar Los que tienen sus negocios comienzan a prosperar Su trabajo comienza a ser bendecido Yo digo, esa es una ciudad bendecida Es una tierra bendecida Amén Tenemos una iglesia por allá en las montañas En Teques Aquí en Nariño Algunos hermanos han ido A la iglesia, ¿verdad? El hermano ha ido unas veces a predicar Allá Hubo un tiempo donde Donde comenzaron a buscar al Señor De una manera sobrenatural Oraron Se humillaron Se arrepintieron de sus pecados Y de pronto comenzó El tiempo de la cosecha Pues allá son agricultores Un hermano Escúcheme bien hermano Un hermano Reunió un dinero Con un préstamo Y compró semilla Como no tenía No le alcanzaba para comprar la semilla de papa Compró semilla de zanahoria Que era más económica, más barata Dijo, bueno pues Aquí voy a sembrar algo en este terreno Y cosecharé zanahoria Y la venderé Y algo me va a quedar Y tiró la semilla Y después de haber Tirado la semilla en el terreno Se fue a su casa E inmediatamente Él se va a su casa Y se desata una tormenta De las más terribles Como decimos nosotros vulgarmente Corría aguas Aguas Llovía cántaros Y él mira el terreno La semilla La semilla Ya no se podía hacer nada Y él de rodillas dice Señor yo me he humillado a ti Yo he clamado a ti Yo he orado Y tuve la oportunidad de sembrar Y ahora con esta lluvia No tengo nada Y entonces se le viene a la mente Él este versículo Si mi pueblo se humilla En los cuales mi nombre es invocado Y oran Y buscan mi rostro Y se convierten de sus malos caminos Yo voy a oír desde el cielo Y voy a perdonar sus pecados Y dice la palabra Y sanaré su tierra Y él dice Señor sana esta tierra Y dice que se la pasó toda la noche Llorando, llorando Y bueno Al otro día ya se levantó Como más tranquilo Diciendo pues Nada tengo Nada soy Pero Dios está conmigo Y así estuvo Ese día, el otro día Como a los cuatro días Se levanta en la mañana Gozoso, contento Con el Señor Y de pronto comienza a mirar Unas Unas hierbitas Que comienzan a salir Por la tierra Dice como es posible Que esté saliendo Y ellos conocen Y se va corriendo A mirarla A examinar Las ramitas Que está saliendo Y dice Es Papa Como es posible Y todo el terreno Tenía esas Esas Como se llaman Las planticas Así algo pequeñito Es Papa Yo no entiendo Señor Si mi pueblo Se humillare Y orar en este lugar Donde mi nombre Es invocado Se convierten De sus malos caminos Entonces yo voy a oír Desde los cielos Voy a perdonar Sus pecados Y sanaré su tierra Sanaré su tierra Sanaré su tierra Señor sanó Esa tierra Y él le puso Una semilla especial De Papa Él pasaron Los días Y eso fue creciendo Fue creciendo Fue creciendo Y los vecinos Llegaban a donde Le decían Y no es que había Sembrado Zanahoria Y como es que Tienes Papa ahora Y le decían No sé Yo sembré Zanahoria Y sale papas Y fue creciendo Hermano Sabe que Hasta los del Ica Usted sabe lo que es El Ica verdad Fueron a mirar Ese terreno Y a ver Esa semilla Porque eso Comenzó a crecer De una manera Especial Hermano Y el día De la cosecha Hermano Así eran las papas De grandes No estoy exagerando Eran algo así Hermano Creo que el hermano Conserva unas papas Ahí Las guardó Para testimonio Cuando Dios Mete la mano En una tierra Los que habitan En esa tierra Somos Bendecidos Amén Aleluya Somos bendecidos Hermano Yo quiero ver Que pasto Sea bendecido Y para que pasto Sea bendecido El pueblo De Dios Tiene que Amillarse Orar 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 Amar Arrepentirse De sus malos Caminos Y entonces Los cielos Se abren La tierra Es bendecida Es sanada Y los que habitamos En esta tierra Comenzamos a ver La gloria de Dios Amén Hermano A su nombre Pero Me sorprende más El verso 15 Y 16 Agarra esto Para nosotros Amén Amén Que dice el 15 Ahora estarán abiertos Mis ojos Y atentos Mis oídos ¿A qué? A la oración ¿En dónde? En este lugar Vea conmigo Aquí 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 hermano Señor dice Ahora estarán abiertos Mis ojos Y atentos Mis oídos A la oración En este lugar Verso 16 Pues Que ahora He elegido Y santificado Esta casa Para que Este en ella Mi nombre Para siempre Para siempre Y mis ojos Y mi corazón Estarán ahí Para Siempre Aleluya No, 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 no Pero hermano Espere, espere Si le va a aplaudir Si le va a aplaudir al Señor Aplaudale Pero con todas Sus fuerzas Hermano Aleluya Bendito sea el Señor Hermano Mucha gente Dice Ay Que pasto Que difícil Vivir aquí en pasto Que duro Que es Hay mucha delincuencia Hay muchos políticos Hay muchos políticos Malvados Hay gente Que hace tanto daño Pero si el pueblo De Dios Nos humillamos Si el pueblo De Dios Oramos Clamamos Nos arrepentimos Aleluya Hermano Dios va a cambiar Las cosas Aquí en esta ciudad De pasto Amén Desde el gobernador Lo va a agarrar Hermano Y le va a decir Tienes que hacer esto Aquí en esta En esta región Y va a agarrar Al alcalde de pasto Y le va a decir Tienes que hacer esto En esta ciudad Y va a agarrar A todos los que Hacen parte Del gabinete Del gobierno De alcaldía De gobernación Y les dirá el Señor Esto tienen que hacer En esta ciudad Porque mi pueblo Está aquí Aleluya Mi pueblo Está aquí En esta ciudad Si queremos Ver un pasto Bendecido El pueblo Tenemos que orar Clamar Humillarnos Delante de él Arrepentirnos Y aquí vamos a ver La gloria de Dios Hermano Amén La gloria de Dios En la iglesia La estamos viendo Pero la vamos a ver En esta ciudad Yo quisiera que En esta hora Hermano Pudiéramos levantar Una oración Desatando una bendición Sobre pasto Hace siete años Dios nos trajo aquí Con este ministerio Yo llegaba a pasto Sin conocer a ninguno De los que hoy Los conocemos Yo dije Señor Si tú me has mandado Pues aquí estoy Ni me conocen Ni los conozco Pero aquí estoy Y comenzamos a predicar Y la gente Comenzó a llegar Mucha gente Ha venido A este lugar Muchas personas Han llegado Muchos El Señor Nos ha convocado En este lugar Lo importante Lo importante es No la cantidad De personas Que puedan venir Lo importante es La calidad De personas Que estemos aquí Sirviendo al Señor Amén Que calidad Que calidad de gente Somos nosotros Hermano La calidad De siervos Y siervas Siempre Calidad aquí En la alabanza En la adoración Las siervas Los siervos Calidad de vida Buena Espiritualmente Buena Todos los que sirven Que seamos De calidad Para el Señor Que sorprendamos Al Señor Y Él diga Wow Que hijos Tengo aquí en Pasto Que pueblo Tan hermoso Tengo aquí en Pasto Como me sirven Su corazón Tan maravilloso Que lo tienen Para mí Y el Señor Dirá Voy a abrir Los cielos Para esta congregación Y voy a bendecir Esa tierra Donde vive Mi pueblo Y esta ciudad De Pasto Tiene que ser Bendecida Hermano Bendecida Aleluya Los delincuentes Comenzarán a sentirse Incómodos En esta ciudad Van a decir Que aburrida Esta ciudad No hay a quien robar No hay que robar Apenas vamos a robar Algo Ya nos están agarrando No, no Estoy aburrido De esta ciudad Vámonos a otra Y yo creo que En vez de irse a otra Se van a ir al infierno Hermanos Los que hacen maldad Se van a cansar De hacer la maldad Dirán No sé qué pasa Pero aquí esta ciudad Está volviéndose aburrida Los fiestononones Que harán en esta ciudad Hermano Para agradar la carne Y para vivar el infierno Se comenzarán a pagar Y dirán Estas fiestas en Pasto Han sido muy aburridas Aquí vienen De todas partes De Colombia Y hasta de otros países A los carnavales De Pasto Hermano Porque traen Las mejores orquestas Los shows Hermano La gente va a comenzar A aburrir Es más Ya se está aburriendo Hermano Yo me preguntaba Por qué La gente ya está preocupada Ya no pueden echar carioca Si eso era lo más bonito Que había en el carnaval Cierto Ya no pueden echar carioca Y dicen Ya ahora que es que vamos a echar Ya no pueden echar Polvo, talco Esa cosa ya no Ya les ha dicho el gobierno Ya moderadamente Toda la gente está diciendo No, esos carnavales Van a ser aburridos Es que Dios está Bendiciendo la ciudad De Pasto Hermano Por el pueblo de Dios Que vivimos en esta ciudad Y que estamos de verdad Buscando al Dios vivo Al Dios real Al Dios omnipotente Que nos humillamos Aleluya Que oramos Clamamos Alabados El Señor Queremos ver esta tierra Bendecida Hermano Hay que orar Hay que humillarse Hay que salir De los malos caminos Y vamos a tener Un pueblo bendecido Una iglesia bendecida Una vida bendecida Amén Vuestros trabajos Serán bendecidos Vuestra familia Será bendecida Todas sus cosas Serán bendecidas Cuando en un pueblo No hay bendición Hermano Todo sale mal La gente compra Un televisor Y al otro día Hermano Se le fundió Se le quemó Le salió malo Y allá dan En problemas Todo lo que Lo que hace el Señor Es maravilloso Y la Y la iglesia Va a ser Supremamente bendecida Si nos humillamos Si oramos Si clamamos Entonces El Señor dice Mis ojos están abiertos Atentos están mis oídos En este lugar Porque yo he elegido Este lugar Para santificarlo Esta casa Aleluya Para que en esta casa Este mi nombre Para siempre Y mis ojos Y mi corazón Estarán allí Para siempre Declare hermano Que el Señor Está aquí Hemos cumplido Siete años Entramos a un año De bendición Entramos hermano A un tiempo De bendición Hemos batallado Hemos luchado Hemos trabajado No ha sido fácil Venir a la ciudad De pasto Y hermano Comenzar a predicar El evangelio No ha sido fácil Hemos Hemos batallado Hemos trabajado A tiempo Y fuera de tiempo Y el Señor Ha mirado Nuestro Nuestro trabajo Ha mirado Nuestro cansancio Y el dice Ahora estarán Mis ojos Y mis oídos Atentos En este lugar Porque aquí hay Un pueblo Que ha perseverado Que ora Clama Y me bendice Y se humilla Delante de mí Y yo estoy aquí En medio de ustedes Así dice el Señor Aleluya Dele fuerte Dele fuerte Ese aplauso Al Rey Yo quisiera pedirle Que se ponga Sobre sus pies Porque los hermanos Han preparado Un 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 programa Muy hermoso Para exaltar Al Rey De gloria Y decirle Gracias Señor Por siete años De bendición De victoria Aleluya Sabe hermano Cuando yo vine A pasto Me dijeron No hermano Regresese de pasto Eso allá 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 Se va a morir Allá Yo dije Que se muera El diablo Pero la iglesia Va a renacer Se va a levantar Y yo veo Un pueblo Bendecido Yo declaro Un pueblo Bendecido Amén Levante Sus manos Sus manos Y dígale Al Señor Yo te doy Gracias Porque Con amor eterno Me has amado Poderoso Dios En esta noche Nos reunimos Aquí en este lugar Para darte Gracias Por todo Este tiempo Que nos has Permitido Ministrar Tu palabra Hemos pasado Pruebas Luchas Dificultades Necesidades Pero aquí estamos Declarando Que tú has sido Nuestro ayudador Hasta aquí Nos has ayudado Tú Y seguirás Haciéndolo Por siempre Porque tú dices Que has puesto Tus ojos Y tus oídos En este lugar Y estarás Atento A la oración Que se haga En este sitio En esta tu iglesia En este tu pueblo Señor Yo declaro La bendición En tu nombre Jesucristo Dándote Gracias Por todo El tiempo Que nos has Permitido Caminar Aquí en Pasto Y todo El tiempo Que nos vas A permitir De aquí En adelante Caminar En victoria En tu gloria En tu bendición Viendo Viendo prodigios Y milagros Señor Yo declaro Tu palabra Profética Que en este lugar Se verán Prodigios Milagros Veremos Grandes cosas Señor De parte De ti Declaro Que los cielos Se han abierto Declaro Que tu gloria Está descendiendo En gran manera En este lugar Y seguirá Haciéndolo Padre Tú nos has Entregado Esta ciudad Para declarar En esta ciudad El poder De tu nombre Declarar Señor Que tu eres El único Salvador Jesucristo El Rey De gloria Y lo proclamamos En esta ciudad De Pasto Por el poder Por el poder Por el poder De tu nombre Jesús Aleluya Gracias Te damos Por la bendición En Cristo Amén 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 Oh Amén 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 Aleluya Y a su nombre Cuanto le pueden dar Un grito de júbilo Al Rey de Reyes Pero que sea de júbilo A su nombre Amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El nombre del Señor. Y levantado será. A ti correrá el justo. Y levantado será. A ti correrá el justo. 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 Y levantado será. A ti correrá el justo. Y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. 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 A ti correrá el justo. Y levantado será. Y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. 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 volado todo reunido como iglesia del rey nos brillamos y nos postramos delante del rey y adoramos al que vive por los siglos de los siglos y traemos nuestras coronas delante del rey santo 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 es nuestro Dios santo 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 es nuestro santo 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 es nuestro santo 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 Tú estás aquí Tú estás aquí Sí, mi amado Rey Sí, Señor Tú estás aquí Tú estás aquí Cante la iglesia Cante la iglesia con todo su corazón Yo quiero escuchar voces de la iglesia Sí, Señor Sí, Señor Tú estás aquí 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 Sí, Señor Y vamos a ver Si lo recibimos al Espíritu Santo con esas palmas ¿Sí? Yo quiero ver esas palmas arriba Que suene Lo recibimos al Espíritu Santo en este momento Oh, sí, Señor Bienvenido eres Bienvenido a Espíritu Santo de Dios Y vamos ahí Y su pueblo se levanta a recibir al Espíritu de Dios ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Y esas palmas Palmas Espíritu Santo Bienvenido eres Espíritu Santo Bienvenido eres Donde tú estás Allá hay libertad Donde tú estás Allá hay sanidad Iglesia Espíritu Santo Bienvenido eres Espíritu Santo ¡Fuerte! Donde tú estás Allá hay libertad Donde tú estás Allá hay sanidad ¡Y ese grito de fúdero! Espíritu Santo Santo de Dios ¡Fuerte! Espíritu Santo Espíritu Santo Santo de Dios Llena con tu fuego En mi corazón Llena con tu fuego En mi corazón ¡Qué hermoso! Sí, Señor Y le cantamos todos Espíritu Santo Espíritu Santo Bienvenido Donde tú estás Donde tú estás Allá hay libertad Donde tú estás Allá hay sanidad Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido eres Bienvenido eres Espíritu Santo Bienvenido eres Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Santo de Dios donde tú estás, ahí hay sanidad, Espíritu Santo, Santo de Dios, Espíritu Santo, Santo de Dios, llena con tu fuego en mi corazón, llena con tu fuego en mi corazón, Espíritu Santo, Santo de Dios, Espíritu Santo, Santo de Dios, llena con tu fuego, llena con tu fuego en mi corazón, Santo de Dios, Santo de Dios, y lena con tu fuego, llena con tu fuego. Que tu pastor te espera, desde tu casa o de quizás, Que tu pastor te espera, de las cinoventitas, Que están que andan buscando, de las cinoventitas, Que están que andan buscando, cuidado con la oscuridad, Que lo hambriento te espera, cuidado con la oscuridad, Que lo hambriento te espera. ¡Gracias! ¿Dónde estás, ovejita? ¿Por dónde andas perdida? ¿Dónde estás, ovejita? ¿Por dónde andas perdida? ¡Vuelve a tu casa, ovejita! ¡Que tu pastor te espera! ¡Vuelve a tu casa, ovejita! ¡Que tu pastor te espera! De las cinoventitas, ya que están que andan buscando, De las cinoventitas, ya que andan buscando, Cuidado con la oscuridad, que lo hambriento te espera. Cuidado con la oscuridad, que lo hambriento te espera. ¡Vuelve a tu casa, ovejita! ¡Vuelve a tu casa! ¡Gracias! Un fuerte aplauso al Señor, amén ¿Cuántos quieren seguir cantando esta noche? Vamos a cantar fuerte, amén No se pierda esa bendición Todos estamos aquí para cantar Para adorar Al Rey y el Señor Todos acompañan con las palmitas arriba Que se sientan para cantarle al Señor Adorarle con fe y amor ¡Vamos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Que se sientan las palmitas arriba! ¡Eso! ¡Que se sientan las palmitas arriba! ¡Hermano! ¡Dame tu mano! ¡Unidos de Cristo! ¡Vamos a caminar! Seguirte a ti Mi Salvador Tú eres el alfarero Yo soy barro en tus manos La luz de mi camino Creador de cielo y tierra ¡Vamos! 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 En tu nuevo día, Jesús llama a tu puerta, abre tu corazón, hermano, dame tu mano, unidos en Cristo, vamos a caminar. Seguirte a ti hoy, mi salvador, tú eres el alfarero, yo soy barro en tus manos, la luz de mi camino, creador de cielo y tierra. Seguirte a ti hoy, mi salvador, tú eres el alfarero, yo soy barro en tus manos, la luz de mi camino, creador de cielo y tierra. Gloria a Dios, Dios les bendiga, muchas gracias. Y a su nombre, ¿cuántos estamos contentos iglesia? Hoy es un día muy especial, amén iglesia. Señor, está haciendo fiesta en los cielos, amén. Vamos a declararlo esta noche iglesia, que el rey vencedor, amén iglesia, el es nuestro rey iglesia. Te levantaste con poder, de la tribu de juda. ¡Hombre de guerra, el gran yo soy! ¡Hombre de guerra, el gran yo soy! ¡Hombre de guerra, el gran yo soy! Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo rey vencedor, Cristo rey vencedor, su victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. ¡Cuánto lo creemos iglesia! ¡Es un grito de júbilo! ¡Amén! ¡Hombre de guerra, el gran yo soy! ¡Hombre de guerra, el gran yo soy! ¡Hombre de guerra, el gran yo soy! Tus enemigos están bajo tus pies Cristo Rey vencedor Cristo Rey vencedor Su victoria es mi victoria Cristo, Cristo Cristo Rey vencedor Cristo Rey vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo ¿Cuánto lo creemos, iglesia? ¡Un grito de tu vida! ¡Ajé! Vencedor, vencedor Cristo es vencedor 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 ¡Nos creemos, vencedor! ¡Nos creemos que Cristo es vencedor! ¡Nos creemos que Cristo es vencedor! ¡Ajé! 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 Cristo es vencedor Cristo es vencedor Su victoria es Y victoria Oh Cristo Cristo ¿Cuántos queremos fiesta? ¡Gracias! 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 ¡Gloria y mi iglesia! 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 Cantando, volveremos saltando, volveremos con gozo, volveremos gritando. Voy cantando, gritando, celebrando su victoria, viene ya mi amado. Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene ya. Un grito de unidad. Amén. Un grito de jubilón. Amén. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Gracias iglesia, gracias Señor Jesús por tus misericordias, por tus bondades. Señor te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza en esta noche Señor y te pedimos que te sigas manifestando con poder. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y a su nombre. Gloria. Esta ha sido una noche de victoria, una noche maravillosa, una preciosa noche con el Señor. Amén. Aleluya. Mañana vamos a estar nuevamente de fiesta hermano, desde las nueve de la mañana, aquí les esperamos. Vamos a estar declarando esta fiesta en gran manera, una bendición gloriosa, así es que no se puede perder mañana. Amén hermanos. Amén. Hay algunas peticiones, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos hemos gozado en tu presencia. Nos has lleno del gozo, nos has lleno Señor del vino santo. Gracias poderoso Dios. Señor antes de salir de este lugar, oramos por Sandra Góngora en la cirugía del día martes que le van a practicar. Señor del cielo, declaramos que ella está sana, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Oramos por Isabel Latino, para que los exámenes médicos salgan bien, declaramos que está sana, en el nombre de Jesús. Por tus llagas, Cristo Jesús, hemos sido curados, hemos sido sanados, por esa palabra la declaramos sana, sana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ponga en tus manos esta petición, porque cada día que ha pasado, Señor del cielo, oramos por los hijos de esta persona, su esposo, para que les dé la fuerza y seguir adelante. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Saluda a su hermano, a su hermana, dígale Dios, le bendiga a mi hermano, Dios le ama y yo también le amo. Que tengamos una buena noche en Cristo Jesús, amén y amén. Saluda a su hermano, a su hermana, dígale Dios, amén y amén.